mi amor, mira lo que compre que, 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 que has hecho mamá, 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 María Jojina mamá, mamá, María Jojina te va a poner a llorar por eso es que a los hijos no, no no se les puede dar todos los gustos porque se, se crían con con una ñoñería ay perdón perdón con perdón se come María Jojina pensé que era necesario María Jojina el aguacate la media libra de arroz y las dos picas era más necesario y tú acabas de de dañar cuatro horas vendiendo escoba por papel de baño esto es importante también es importante María Jojina pero ponte a pensar con 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 que lo va a usar el papel de baño si no hay nada que comer yo me llamo María Jojina si María Jojina con con que va a usar el papel de baño si si no hay nada que comer lo devuelvo te lo van a devolver por tu carita linda mamá María Jojina con 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 el papel de baño ahora oh Dios en que en que que me he metido Dios mío ay perdón mi amor cada día me 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 decepciona más María Jojina ¿qué hacemos? pero no 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 te preocupes mi amor ya tengo una una idea vamos vamos a ir a pescar para que pueda usar el papel de baño ok nunca he ido no no María Jojina tú 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 nunca haces nada la la vida de de rico tiene que ser muy muy buena no todo es el dinero Carlos Daniel no 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 todo es el dinero porque tú la has tenido María Jojina pero deja que yo pase mi mi propia experiencia por lo menos que que yo tenga y sepa papel pero tú te estás saliendo del papel si María María Jojina vamos a pescar y y así podrás usar el papel de baño pero esta moca será una una enviación te iba a meter para la moca vamos María Jojina guarda el papel de baño y vamos a pescar vámonos María María Jojina mi amor mientras yo pesco tú tú lava ay yo pensé que iba a traer la lavadora para acá pero pero María María Jojina por Dios como yo yo voy a traer una 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 lavadora para 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 un río desde donde te la van a conectar como lavo siéntate ahí María Jojina hasta eso hay que hay que enseñarte lo que es que es difícil Dios mío aquí si si mi amor siéntate ahí ay como hago como que como hace María Jojina échale agua eso pero ahí María Jojina y con 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 ese chín de jabón de de cuabal y así mira ok nada 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 más son dos pantalones ellos que yo tengo me da asco ay que te 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 asco por 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 lavarlo ay 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 pero y que y que y que Eli una araña mamá 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 María Jojina eso es es un cangrejo Eli por por que tú tú gritas así Eli ay 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 dios esta bien que iba un grito Eli pero no así jajajajajajaja ay dios ay 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 un momento hola papá ok eh eh era tu padre María mario jajajajajajajajaja si carlos daniel guau mario jajajajajajajaja pero que y que célula es ese es un iphone un iphone de tres camaras ¿Y cuál? El quince. ¿Y cuánto cuesta? Como cuarenta mil pesos. Pero, ¿qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? 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 ¿Por qué tú no había dicho nada y me, y me, y me, y me ponía mi acoja y lucha? ¿Pero qué pasó? ¿Qué tú quieres? ¿Qué, qué, qué querías tu padre? Viene mañana a buscarme. ¿Qué? ¡Guau! ¿Y qué le dijiste, María Georgina? Está bien, que lo voy a pensar. ¿Cómo? ¿Qué, qué? ¿Qué tú lo vas a pensar, María Georgina? ¿Pero tú, tú sí eres mala, agradecida? ¿Cómo así? Por, 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 por. Y lo menos dile así, si, 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 si lo da bien no va conmigo, yo no voy. Él viene mañana. Hablaremos los tres. ¿Qué es? María Georgina, esta es nuestra oportunidad. ¿Crees? Claro, María Georgina, ¿cómo, cómo, cómo, cómo qué así creo? Vámonos, María Georgina, se me fue con él. Vámonos. La ropa. ¿Eh? No está limpia. Olvídate de la ropa que, 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 que tu papá viene mañana. Vámonos, María Georgina. Y di, y di, dile todo que sí. Ok. Todo que sí, María Georgina. María Georgina. Agarra el teléfono. Ven a, ven a guardártelo, María Georgina. Está bien, vámonos. Vámonos, Carlos Daniel. Te amo más, cada día, María Georgina. En serio. No, 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 no Gracias.